Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta, hoy venimos con Kha'zix Que bueno, creo que lo hemos traído desde el nerfeo que, bueno, el nerfeo que le metieron y tal Bueno, el buffo, o sea, nerfeo y buffo al Dractar, bueno, ya me entendéis Buffo, o sea, nerfearon al Dractar, buffoaron un poco al Kha'zix y, bueno, muchos me preguntáis ¿Cómo está? Pues, os voy a enseñar cómo se tiene que jugar a Kha'zix Porque hay muchos que no, que no lo sabéis Siempre os digo el tema del nivel 6, invadiendo y aquí tenemos el ejemplo perfecto que es una Evelyn Una Evelyn es un personaje en Erly, es un mojón No puede, o sea, prácticamente en uno contra uno no puede hacer duelos Es de los peores en Erly, luego ya llega a nivel 6 y se transforma en un monstruo que destorza la partida Así que con Kha'zix, como es un jungler agresivo y os dejé también la guía de la jungla Saldrá por aquí arriba por si no lo habéis visto, por si estáis empezando a jugar en la jungla y queréis jugar Bueno, os recomendé a Kha'zix, os voy a enseñar cómo se juega a Kha'zix, lo que tenéis que hacer Así que vamos a darle caña Vale, estoy diciendo, me han dicho que si quieren que haga fake pull Fake pull es, se quedan esperando en el rojo hasta que tardan un poco Y lo que hacen es que es... para que Evelyn se piense que ha empezado en bot, vamos O sea, esperan como si me hubieran pulleado, pero es mentira Pero bueno, que no me hace falta, porque es que si me invade es para perder ella Así que no os preocupéis por eso Así que vamos a coger nuestro rojo Recordad que toda la parte de arriba de la jungla siempre es nuestra Así que no es nuestro, así que lo cogemos Nos pertenece por derecho Vale, por cierto, estamos con nuestro amigo Farolino Ya sabéis, main teamo, si queréis ver a un teamo subiéndolo con rank digital, pues ver a Farolino El puñetero ya no sube vídeos, para verle que suba vídeos, puñetero Porque solo hace stream, pero ni siquiera luego lo resube De todas formas, ya sabéis que en la descripción os dejaré los dos Digamos, y quien no lo conozca ya, ¿sabes? Para pegarle Vale Pues le robamos las dos cosas, porque Es una Evelynn, si viene Va a sufrir Y si me invade y me roba el red A ver, puede robarme también el red de los picuchillos Así que nada Vamos a hacernos el blue y voy a intentar gankear el top De hecho voy a hacerme primero esto por si acaso Porque el war se me va a ir pronto Con lo cual con esto puedo vigilar a Evelynn Recordad que Evelynn solo se hace invisible a partir de nivel 6 Con lo cual ahora, sus gankeos no es que sean muy Como antes, que era Torrotor Invisible Vale He pingueado en el red, porque como no la vemos con el war Seguramente, o se está haciendo los tres campamentos, que puede ser Va a intentar usar nivel O me ha invadido Así que avisamos, no nos cuesta nada avisar Yo creo que estará en mi red O eso lo he dicho, se está haciendo los tres campamentos Siempre pensar un poco lo que puede estar pasando Así que O sea, mi botlane pasa omisamente, ¿sabes? Le puedo salir a Evelynn por detrás Vale Tengo guardeado No, porque está en la marca, así que el war todavía no tiene ¿Veis la marca que tengo encima? El rojo eso, eso es un... Es un resto de un war Vale A ver si se tira Un poco Vale Una vez que avance un poco ya está Dark tiene un salto, así que no tenemos que gastar el nuestro para iniciar Hay que esperar que... Ahí está, que gaste el suyo Ya está Nunca gastéis el salto para iniciar un gank O sea, siempre ir a melee Cuando gaste flash o algo Saltáis Como ha gastado el flash, pues saltamos y tiramos el flash Y ya nos ponemos a... O sea, no me voy a escapar Vale Y ahí está la señora Evelynn De hecho, no me ha robado el rojo, eh Solo tiene el blue Así que iba a hacerme esto y los lobos Voy a hacerme esto solo Voy a intentar gankear Pero o sea que... No, estoy... No tengo vida, macho Que con esta vida... No, si me ha ido a guardear No, vamos Con esta vida es que es muy complicado, eh Vamos a dejar los lobos Por si Evelynn no creo que invada Porque sabe que la hemos visto Así que vamos a ir directamente a... A nuestro red de emergencia Pues si viene Evelynn, pues la pillamos Recordad que... Eh... Cáceres tiene uno de los mejores Uno contra uno del juego Con el tema de... Cuando lo pillas solo, eh Cuando no... Cuando está en T-Fight no Pero cuando lo pillas solo Buah O sea, le pillas... Le pillas unos hostias Que lo rompes Seguramente Evelynn a lo mejor Quiera gankear medio o bot ¿Por qué? Porque recordad que la... La jungla de arriba la estamos viendo No hay campamentos ¿Qué va a hacer Evelynn ahora mismo? Pues va a ir a botlane No tiene más... No tiene otra cosa que hacer O sea, ahora mismo Y de hecho está en botlane ya ¿Veis lo que os he dicho? Vale Lo ha flaseado Buah, madre mía, ha flaseado Vale Es nivel 3 y ha flaseado ¿Qué significa que es nivel 3 y ha flaseado? A ver si lo podéis intentar saber Lo que significa que Evelynn No se ha hecho ningún campamento O sea, ha venido directamente a línea Así que la vamos a pillar Sí, encima es que no va a baquear O sea, acaba de baquear Así que... O está aquí o están los lobos Y encima gasta flash ¡Hola! La gasta flash ¿Qué vas a hacer ahora? Ahí está Lo que os comentaba Esto es el tema de trackear en la jungla Que siempre os digo O sea, vas quitando opciones Y... A ver Puede ser que hubiera baqueado Pero... Es como un porcentaje Lo más seguro Si fuerais vosotros Imagináis que vosotros fuera ese Evelynn Acabáis de baquear ¿No ves? No se ha hecho ni los lobos O sea, porque nos estamos haciendo a nosotros ¿Qué es lo que os comentaba? O sea, ha ido a base Y ha... Directamente ha ido a botlane Ha querido gankear rápido Para sacar alguna ventaja Porque está en la mierda Pero bueno Ahora mismo, pues... ¿Qué va a hacer ahora? Pues lo que va a hacer ahora Es... Va a ir a los... A los picuchillos Y... Como te voy a elegir al robo Se intentará hacer el red Supongo que será Picuchillos o Golems Y... O Picuchillos Intentan gankear medio Pero ahora Luke se ha ido Con lo cual No va a gankear medio Así que lo que va a hacer es Picuchillos o gankear el top O los Golems Y esperar al red ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a intentar subir al nivel 6 rápido Para enseñaros lo que tenéis que hacer Cuando subís al nivel 6 Con Kha'Zix Joder, me he quedado todavía Bueno, me da tiempo yo creo A hacerme los lobos Antes de ir al rojo Y si la pillamos ya al rojo Si la matamos La partida ya prácticamente está ganada O sea, ya lo digo ya O sea, jaja A que solo nosotros llevamos la skill de la partida Vamos 2-0 Y son las dos nuestras Pero... Fijaos que hay líneas que no tienen presión Nosotros tenemos la presión en toda la línea Minus en top Pero porque es un NAR, eh Vale Bueno, la R La R de Kha'Zix ¿Qué hace? Que cuando te metes en los arbustos Te haces invisible Cuando no estás en combate Y se pueden ir... O sea, solapando uno con otro Y si la activas Pues te meten invisible dos veces O sea, una Cuando la activas Y cuando la vuelves a activar Vale, hay un ping, eh Voy a ir rápido Mmm... Me ha visto un ping, eh Pero... No voy a ganar Y esto me da miedo Uh, vale Me voy Me podía quedar Pero es que no voy a ganar Y de hecho viene el... El otro Azir Vale Vamos a esperar Cabo de la leche Vamos a hacer como quedamos Pero vamos a esperar, eh Y ahora con la R Recordad que el ping no nos ve, eh Vale Te mueres Buah, pues no, 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 no No voy a saltar a por él, eh Porque está Abilín al lado Y... No, no me fío No sé si seguro lo iba a matar con el combo Mejor no nos arrecamos Tío, no me van a dejar entrar Pues nada A ver, NAR ha perdido ahora Toda la presión que tenía Porque lo he dejado sin vida Así que Lo bueno de invadir Es que las líneas Tienen que ayudar al jungler Y si no le ayudan Lo matas Pero si le ayuda Y no le sale bien ¿Qué pasa? Pues lo de ahora NAR ha venido a ayudarle Le quita toda la vida Se va a tener tirabase Con lo cual Mirad toda la oleada Que se está estafando La torre de top Vale Perfecto Bueno Ahora lo mismo de antes El... El tema de top Está limpia la jungla de Evelyn No puede gankear Eh... Esto no me lo hago, tú A lo mejor si viene farolino Me he hecho un cable Es que todavía me he quedado para el smite No me quería ir sin el blue Pero... Es que no me lo hago No tengo el smite bueno O sea, el mejorado Que con esto ya sí te lo haces Pero... ¿Vienes? Que no puedo... No puedo dar algún otro golpe Si no... Nada, no viene Vámonos Vámonos A ver, no vamos a perder mucho tiempo No os preocupéis Vale Evelyn seguramente está en bot, eh Vale Vamos a pillar esto, esto Y esto Está Evelyn ahí todavía Tened en cuenta que es que tiene que limpiar la parte de bot Así que solo puede ir a medio o a bot lane Y está ahí en bot lane De hecho creo que ha aparecido antes O sea, que lleva todo el rato ahí en bot lane Desde que lo he dicho O sea, como muchas veces os estoy explicando las cosas Y no me fijo bien Vale Me gustaría gankear al... Al genaro Venga ya, hombre Dios, que suerte tienes, compañero Vale, cuidado, eh Ahí, ahí Ay, que miedo he pasado He dicho cuidado porque cuando te transformas en meganar Siempre lo que suele hacer es O te tira la R O te tira el golpe este El Stur Luego Le he flasheado para intentar meter rápido el daño Pero, joder Cuando he visto la R me he acojonado He dicho, hostia, es que nos mata Uh, que buena, Lux Evelyn va muy por detrás, eh Aunque vaya bien de nivel Creedme que va muy por detrás en tema de oro y tal En comparación conmigo O sea, ahora mismo la pillo y yo la mato Hago lo que quiera De hecho voy a banquearme Tu, tu, tu Y voy a ir solo apalando los Las hierbas ¡Hola! Guapetón ¿Qué pasa? Monstruo Vamos a ayudarle a pusear Porque puede venir Evelyn y no la mata Mirad la vida que tiene Viene invisible Le mete el charco Y se muere Si estamos aquí no creo que tenga huevos a entrar Porque haga hasta la R Cuando han diveado a Lux Ven, ven, ven Tírale, tírale cosas Tírale algo Ay Está acojonada, eh He dicho, nivel 6 y yo nivel 8 O sea, no hay más que hablar No se puede banquear el bot Ustedes entran por línea Porque entrar por línea es muy bueno con Kaffir Pero vamos a ver si podemos por aquí Sin que nos vean Ay Tenía flash Madre mía La Lux es La LULU es un genio Vamos a quitar esto Podría intentar entrar por línea si se queda ¿Sabes lo que os digo? ¿Qué se va a quedar, tío? Yo quiero entrarle Así me limpian rápido El Kante Kaffir es buenísimo en línea Por el tema del tribus Entras así Y pues ahí de pan Y está Evelyn ahí Estoy esperando para que No entran en el seto Y ahora Ay Tenía que haberme tirado un poco antes Espera fuera del seto Para que no me Me tiran invisible Hasta que yo Meterme Pero pasa que he calculado mal Uy, viene esta Viene el otro también, macho Uff Vale Nooo Qué putada Tiene que haber saltado por Evelyn La he visto tarde La he visto ya cuando he saltado Si llego a saltar a Evelyn Con el que había gastado la R la mato Aunque hubiera muerte igual Pero Pero vamos Pero vamos, muere Qué mala suerte tú De verdad Bueno ¿No veis? Ahora mismo, mira Os voy a explicar La diferencia que podríais hacer vosotros Ahora mismo vosotros seguramente Iréis a bot lane ¿Verdad? A limpiar todos los campamentos Pero ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a ir a top lane ¿Por qué? Porque el rojo acaba de salir Igual que el blue Así que voy a ir directamente para allá Y voy a esperar a Evelyn Que viene Porque va a salir el blue Y el red a la vez Los dos Evelyn O puede ir a Mira, está ahí abajo Pues nada Vamos a hacer una cosa Vamos a robarle el red Y vamos a esperarla Seguramente se haga el blue Y luego venga el rojo Vale Recordad que había un pin aquí Así que Viene la R rápido Uff Casi me ve Recordad que hay un pink Pero el pink no te ven invisible Con lo que he hecho Es tirar la R Antes de que el pink me vea Luego solaparlo Con el arbusto Que también te meten invisible Así no me han visto Por eso que Azix No tiene counterplay a esto O sea, no saben que estoy aquí Aunque tengas el pink en la entrada No me pueden ver Ahora tenemos que esperar a Evelyn Por favor, ven O sea, tiene que venir El problema es que No sé cuántos campamentos Se ha hecho en bot Pero va a venir Tiene que venir, gente O sea, 100% No lo digo ya A ver, también puede ganar Si vemos que ganquea el bot Por ejemplo Pues le robamos todo O sea, robamos picuchillos Porque tiene tantos campamentos Picuchillos Golems Y tal Pero es que En bot no aparece En medio tampoco A lo mejor está en los picuchillos ¿Sabes? Vamos a mirar El que hace es invisible Que no se le ve llegar Mírala ¡Ay! Guapetona Ya lo sabía Vale, vamos a quitar el pink Vale Vale La sea por si acaso Si os he visto A Lulú Digo, verás Que le mete Me mete lo de Transformarme en Chocobo Y la lía Vale, mira Puta madre Se ha muerto Vale Vale Otra vez lo mismo Evelyn tiene la parte limpia De bot Porque ha tratado mucho Con lo cual va a tener que venir a top Aunque sepa que tengo el red Va a tener que venir O sea, por huevos Le queda el miedo ¡Ay! ¡Qué malo conocerse! ¡Alón, Mari! Bueno Aquí me da igual que me digáis Se ve solo trae sus renders Es porque es lo que os quería enseñar O sea ¿Cómo hay que jugar a Cassis? A Cassis hay que jugarlo así Con el tema de mirar el jungler donde está Recordar que a nivel 6 No tienes counterplay Habéis visto que aunque había un pink Lo que haces es Si hay un pink en ese tribu Tiras la R antes de entrar al tribu Lo juntas con la pasiva De cuando entras en el set O te haces invisible Con lo cual sigues en invisible Pero recordar que los pinks No te revelan Y le esperas ahí Y es que no tiene counterplay O sea, tú puedes pasearte por su jungla Y no tiene counterplay O sea, directamente Te paseas Te llamas a Yo qué sé Te llamas a un amigo Y lo que tú quieras Pero es que no te van a ver Puedes hacer lo que quieras Que no te ven Y así es como tenéis que jugar a Cassis Lo he dicho Si queréis empezar en la jungla O estáis empezando No sabéis Cómo empezar Tenéis la guía Que la subí hace nada La tenéis en el canal Y recomendaba Estas tres Recomendaba Warwick Recomendaba Fidestix Y recomendaba a Cassis Pues bueno Os he querido tener a Cassis Porque muchos me preguntáis Cómo se juega a Cassis Que queréis un masterizando a Cassis Y es que Cassis en sí Tened en cuenta que O sea La Q Es un autoataque potenciado La W Es la única skillshot Y vamos Eso tampoco es que Haga maravillas O sea, no es como La Q de Lee Sino la Q de Nidalee La E es un salto La R es lo del tema Del invisible Que es lo más complicado Entre comillas Usar de Cassis Y ya está Pero así es como Tienes que jugar a Cassis Tienes que jugar así de agresivo Lo dije en el vídeo De la jungla Que si no lo jugáis agresivo Perdéis mucho el potencial Del cazuelo Así que ya habéis visto Cómo se juega Tenéis que O sea Jugar mucho con el tema Dónde ha empezado A jungla y rival Trackearlo bien Habéis visto Podría haber ido a botlane La partida que habéis visto Cuando he cogido La pota de velocidad Podría haber ido a botlane Limpiar mi jungla Pero cuando hubiera ido a top Lo más seguro Que Evelyn ya se hubiera Limpiado los campamentos Con lo cual Hubiéramos perdido La ventaja de matarla No hubiéramos hecho nada Hubiéramos solo perdido Tiempo en buscarla No hubiéramos hecho nada ¿Qué pasa? Que luego Evelyn Crece mucho en late Con lo cual Seguramente Nos hubiera Podido destrozar la partida Recordad que Evelyn Es lo que hace Evelyn a partir de nivel 6 Tiene una presión De la leche Te va de línea a línea Y te destroza la vida Así que bueno Por eso no quiero traer Un masterizando a Cassis Porque de verdad Es muy sencillo O sea El campeón Lo único que no tenéis Que volveros locos A la hora del late Entrar en Tiffas Y el late De todas maneras Tenéis muchos vídeos míos De Cassis Que se alarga la partida Hasta el late Y veis el tema de entrar Hay que esperar A que ellos inician O que gasten El CC más fuerte O sea El combo de CC que tengan Para entrar por detrás Y pillar A los objetivos más flojos A los más pequeños Y sobre todo Con el tema del invisible Recordad que no te ven Así que podéis jugar Con el tema de las hierbas En early Para denegar al jungler rival Así que madre mía Vaya toshaco Os acabo de meter aquí Quien esté viendo esto De verdad que tienen Mi enhorabuena Y mi agradecimiento Es verdad que son muy grandes Así que nada gente Lo dicho Espero que os haya gustado La partida Ya sabéis Si son nuevos en el canal Suscribiros Decidme en los comentarios Que os ha parecido la partida Compártidme el vídeo Por las redes sociales Y comentadle el canal A vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada gente Deu ¡Gracias!